Un detalle, estaba enfermo de cáncer cuando le confiesa todas estas barbaridades y le dice lo de la quimio y ella le curó y le plantaba la plantita, le rayaba el jengibre y le daba el tecito. El tipo, como tenía permiso para circular porque estaba con quimio, se iba, y voy a decir con nombre y apellido porque está el chat, cuando iba a hacerse la quimio, en el camino, iba a la casa de Sol Baez, la ex bailarina del Polaco El Bailando, se la trincaba y después volvía a la casa a llorarle el cáncer a la otra que le daba la medicación. Hay un límite, ¿me entiendes? Entonces Carmen Barbieri, yo entiendo que no le guste que estemos hablando de esto, en el programa de ella también se habla de la vida privada de la gente. No, hoy hablaron 40 minutos de esto. La entiendo como mamá, pero acá el problema es Federico, no es ni yo ni... También yo la escuché a Carmen que dijo que Sofía no tendría que haber mostrado esto. Primero que a mí no me lo pasó Sofía, a la fuente obviamente la voy a proteger, y también Sofía está en su derecho a mostrarlo, porque si ella tiene ganas de hacer saber esto, porque fue una estúpida públicamente, y porque le dio a todo lo que la rodeaba, tiene derecho. A ver, en ese punto le pasó a Carmen, cuando le fueron infieles y se contó todo lo que quise. Claro, fue un escándalo de magnitud. Ahora pregunto, ¿vos los chats no los tenés por ella? Porque ella se entera por el lavarropas nada más, ¿no te pasa? No, no, ella se entera por los chats. ¿Te lo pasó el lavarropas? Yo tengo personas en como... Porque ella no era que se enteró... Yo no la conocía a Sofía personalmente. Yo no escuché a Pampito que... Pampito dijo que con Sofía, que él sabe que... Bueno, pero eso lo dice Pampito, porque todos salen con conjeturas, no creo que... Igual Sofía le contó a Fede que habló con vos. Me parece genial. Me dice Fede eso. Sí, hablar, hablar, pero le dijo que le pasó a los chats. No sé, que habló supuestamente, así que supongo que sí, como Pampito también dijo. Y ustedes estaban ahí, no vieron nada, estuvieron todo el fin de semana con Fede. Estuvimos todo el tiempo los cuatro juntos, la verdad es que no fuimos mucho tiempo. No apareció Albertario, no apareció Solvay, no apareció Bayona, la otra bailarina... Solvay, pero no había clima raro, nada. La conductora, la conductora que tan graciosa es, no pareció... No, es que no paramos de hacer planes tampoco, porque llegamos... Una que se hace la viva. ¿Quién? Una conductora que se hace la viva, sí. ¿Se hace la viva? ¿Por quién decís? ¿Por Carmen? No, 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 una... A Carmen, pará, pará, yo a Carmen la adoro y la banco porque está hablando de su hijo. Totalmente, aunque no comparta casi nada de lo que vamos a ver ahora dentro de un rato, pero digo, no vieron nada. No, la verdad que nada, fue como súper familiar y re tranquilo todo. Fue muy familiar. No paramos de hacer planes, estaba... ¿Todos juntos los planes? Sí, estábamos todos, estaba Carmen, estaba Selena, la madrina de Federico, que también es deliciosa. ¿Estaban todos juntos en el mismo ambiente? No, en el subsuelo estábamos las mujeres y él con Pampito. ¿Por qué dividieron hombres y mujeres? Sí, y Pampito estaba con fe... Fedeval me invitó a su casa, venite, un fin de semana, menos mal que no fui. Porque caía a ser mi lombos. ¿Hay chat de Fedeval y Pampito? No, no hay chat entre Fedeval. Habría que averiguar. Bueno, vamos a escuchar a Carmen Barbieri, porque más allá de los chistes está enojadísima, con Janina. Está bien, la entiendo. Con las caras de Nazarena, con un comentario que hizo Marixa también de que le ven a Fedeval. Escucho. Son Janina, siempre tiene información, siempre tiene informantes. Pero esta vez... Fue Sofía, es la que... Ah, fue Sofía. Eso no lo dijo ella, yo me lo enteré. Esto está... Fue Sofía la que tomó las... Sí, recontra. Eso Sofía, la que... Está chequeada, dirías. La que tomó todas las capturas y se las envió a Janina, obviamente. Si vos querés que se sepa algo, se lo envías a Janina a la Torre. Y... Janina a la Torre es amiga de Fede, ¿no? No sé. Porque con amigas así, ¿quién necesita enemigos, no? No, no sé qué razones tienen. Y me dijo que estaba... Que no quería hablar. Qué delgado estás, Gabriel. Ahora estoy contigo. Bueno, el tema... La primera vez que te veo sin palabras y nos quedamos sin palabras. Siempre lo... No, no, no es que me quedo sin palabras. No tengo el argumento para... Yo no siento la gravedad de la situación. Parece que te hubiese mintiendo. Dice, la madre, lo cubre. No, no, yo no cubro a nadie. Yo lamento mucho. Ah, por eso dijo Janina, que vos lo cubrías. ¿Quién dijo Janina? Janina ayer dijo el LAM que vos lo... No, no, no. ¡Estos apartados! Sí, sí, sí. ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina